Cierre de esta quinta fecha de la Copa de la Liga y también vamos a estar mostrando las posiciones con un Belgrano bien acomodado. Mirá, ahí está el gol que vos decías, Jorge, fíjate, ahí está el gol de Salomón Rondón, mirá que lindo conversazo. Golada, además fue un lindo gol, sí. Sí, lindo gol, tiempo de descuento para el 1-0 ante el Atlético Tucumán. Después en un rato vemos la polémica que pasó con el gol de Díaz, si está bien o no anulado. Mientras tanto, nos metemos en la gran victoria de Belgrano 3-0 ante Platense Alejandro Révola. Ahora, fíjate vos cómo se metió para anotar el primero del Pirata Cordobés. Después, el que hizo el gol fue Matías Marín. Ahí está, el chileno que le dio el segundo en un gigante de alberdi que explotaba de gente y explotaba de alegría por la victoria que iba gestando el Pirata ante el Calamar. El Calamar dirigido por Martín Palermo, que estaba en la cancha. Qué buena vista que hizo el arquero de Platense en el segundo gol. Bueno, Jorge, cada uno actúa como puede. Y en este otro va... Mirá el intendente, casi lo erra el intendente. Pero fue el indogol, Paserini, cuarto gol en lo que va del campeonato para Lucas Paserini, que convirtió el tercero para el Pirata Cordobés, que entró con lo justo ahí.